¡Suscríbete al canal! Les vendo trayendo el canal y resulta que es completamente diferente al juego original ¡Yeah! Ahí nos estamos equipando Como ven, mucho estilo ¡Genial! Bueno chicos, ahora sí empezamos la aventura ¡Uy! ¿Qué es mi? ¿What? Dice, agacharse activa tus cuadriceps y te reta al sentido del balance o algo así Ok, nos agachamos Dice, mira alrededor para activar tu sentido de... ¡Ah! Esa cosa, tu sentido de navegación ¡Sí! Lo sé, es una putada ¡Oh! Por Dios Ok Por lo menos ya lo podemos mover ¡Uh! Vamos a seguir aquí, nos arrastramos Ok, ok, ya sé Ok, dice Cuando no estás detectado, los enemigos no te pueden ver Y puedes eliminarlos, bla, bla, bla Vamos a hacer un take down ¡Y! ¡Shh! ¡Shh! Nadie me vio, nadie me vio ¿Y ahora qué? ¿Me puedo mover? ¡Oh! ¿Qué onda? Ok, aprieta E para Piddleford Ok, vamos a ver qué es esto ¡Oh! ¡What the fuck! Creo que es como tirar una piedra o algo así A ver, vamos a tirarlo para allá ¡Mierda! Para ahí no, pero bueno Le damos, lo sacamos ¡Y! ¡Wapa! No, vamos a quemarlo, vamos a quemarlo Ahí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y al parecer podemos sacar el corazón a los tipos ¿Puedo sacártelo? ¿No? Ok Ok, vamos a probarlo Take down ¡Uy! Apretamos la W, W W, de nuevo ¡Oh! ¡Una eliminación triple! Vamos a sacar el corazón Que por algo debe servir Quizá me lo como después Ok Dice la detección Bla, 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 bla Lo de la detección Lo que si me ven o no Tío, por Dios Ok A un take down Y ¡Oh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh! ¡Soy un ninja! Y empieza la función Ok, esperamos a que pase Pasa, pasa, pasa ¡No! ¡Hostia puta! Ok, desactima la alarma rápido La alarma, la alarma, la alarma ¡Uy! 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 ¡Desactivo la rápido! ¡Pero muete! ¿Cómo la desactivo? Ok Ok, hostia Esto no es bueno Ok No, 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 no Me voy a matar ya Tan rápido ¡Muere, muere! ¡What the fuck! Avanzamos Y ¡Wopo! ¡Hijo de tu mamá! Ok, estamos aquí bien Nos metemos por aquí Esperamos a que no nos vean A ver, creo que va a pasar el carro por ahí ¡Oh, shit! Ok ¡Uh! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Con mucho cuidadito! ¡Woo! Vale, si subimos Podríamos tener una oportunidad Para matarlo Y ¡Woo! ¡Perfecto! Vale, vale Rápido, rápido No No, no, no No, no No me veas No me veas No me veas No me veas Ok, perfecto ¿Dónde está la alarma? ¡Oh, por Dios! ¿Tan lejos está? Vale, no pasa el carro Es que le podemos disparar Y ¡Pum! ¡Headshot! ¡Oh, shit! ¡Mierda! Lento y Ok, ya empezamos la acción, chicos Vamos a ir ya por los demás Pero tengo que desactivar ya la alarma ¡Hostia! Va a explotar, va a explotar ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, mierda! ¡Uh! ¡Qué genial recarga! Ok Aquí tenemos a uno Muerte, hijo de toma Muerte, muerte, muerte Ok, perfecto Vamos a escondernos en esta parte Esperamos a que está aquí Recargamos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No manches! ¡Oh, demonios! ¿Alguien está lanzando algo? Ok, vamos a lanzar una granada ¡Ya, ya, 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 ya! Ok, vamos a lanzar una granada Por aquí ¡Uh! Vamos por aquí Headshot, baby Así como es este Headshot ¡Oh! ¡Oh, por Dios! No, no, eso no es ¡Ey! ¿Qué onda? Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia, hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uh! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¿Es un tanque? A ver... ¡Sómate! ¡Azoma tu cabeza! ¡Oh, por Dios! ¡Este se acerca mucho! ¡Se acerca mucho! ¡Eléjate, eléjate, 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 eléjate! ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Escopeta, escopeta! ¡Headshot! ¡Por lo menos vamos a sacar un corazón para comerlo al rato! ¡Mmm, yummy! Y yo me tiro por aquí ¡Wow! Ok, creo que me vieron, me vieron, me vieron, me vieron ¡Esa es la alarma, la alarma, la alarma! ¡Ah! ¡Oh, le quité la cabeza! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos, apúrate! Ok, ya está abierto ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? Vale, chicos, entonces tenemos que cubrir a nuestro compañero en lo que le mete la mano a la máquina ¡Oh, un puto tanque! ¡No! Ok, con escopeta ¡Oh! ¡Ya, b**ch! ¡No nos curamos! ¡Oh, qué pedo! ¡Mi mano! ¡Mi mano shaquetera, papu! ¡Nos curamos la mano a shaquetera! ¡Qué? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, mierda! ¡What the f**k! ¡Ese pobre hombre cayó por... ¿Por dónde habrá caído? Ok Ahí hay huevos de... ¿Quién sabe qué? Más en el techo, what the f**k Así que vamos a continuar en el siguiente video, chicos Así que nada, chicos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos hasta la próxima ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!